Tengo algunas cosas que decirte que no debo Todos dicen que aún es pronto, pero yo paso de eso Diez minutos antes de irte ya empecé a echarte de menos Y al marcharte sentí dentro que quería verte de nuevo Tengo más de cien excusas inventadas para vernos Pasemos a mi gato, aunque ni siquiera tengo Apuntémonos a tenis o si quieres balonfesto Todo por jugar contigo, más allá de algún recreo Vamos a vernos otro ratito, no sé por qué pero lo necesito Vamos a vernos, oh oh mañana, antes de que me destrocen las ganas Vamos a vernos otro ratito, no sé por qué pero lo necesito Vamos a vernos, oh oh mañana, antes de que me destrocen las ganas Tengo mil razones para ir contigo al centro Podemos mirar zapatos por si hay algún evento O quizá buscar el disco que escuchamos el momento Cuando supe que querría darte todito mi tiempo Tengo la esperanza de que tú pienses lo mismo De que esperes mi llamada O un mensaje de improviso Pero que si no pasara Ya tendrías la manera Que tienes diez mil excusas Para que yo también quiera Vamos a vernos otro ratito, no sé por qué pero lo necesito Vamos a vernos, oh oh mañana, antes de que me destrocen las ganas Vamos a vernos otro ratito, no sé por qué pero lo necesito Vamos a vernos otro ratito, no sé por qué pero lo necesito Tengo razones de sobrar Tengo razones de sobrar Tengo excusas de sobrar Tengo razones de sobrar Tengo excusas de sobrar